Hola a todos, aquí Zarovich y estamos en Salta en Santuari y vamos a continuar con el siguiente vídeo. Y esta vez nos dirigimos hacia el templo en ruinas y nos enfrentaremos al boss Covenant, ya que es una zona relativamente corta. O espero que no se me alargue demasiado, en caso de que se me alargue sí que la voy a cortar probablemente. Nos acordamos que hemos desbloqueado aquí un atajo que nos llevaría tanto al templo en ruinas como a la parte inferior de Thiburath of Dusk. Era bajando por aquí tranquilamente. Si os acordáis por aquí abajo nos habíamos encontrado un Mimic. Aquí a la derecha, no recuerdo si esta zona la tenemos ahora mismo desbloqueada, sí, si la teníamos desbloqueada porque se accede por aquí. Pero a nosotros nos interesa venir por donde habíamos venido, ya directamente. Por cierto, romper estas cosas puede dar dinero, pero como veis el dinero como nos va a sobrar, o nos sobra... Por cierto, sigo sin comprar objetos de buffar, si encuentro templo aquí dentro lo haré probablemente, ¿vale? Entonces, gracias. Vale, cuidado con el tema de las piedras estas, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Porque aquí tenéis dos arañas, ¿no? Saltáis aquí. Saltáis y ya se encarga esto de limpiar todo. Vale. Aparte, la puta vez que aguantan el stun estos bichos, ¿vale? Entonces, como te aguantan el stun, pues bien. Las ninjas. Aquí creo que si voy así, las voy a intentar, ¿eh? No. Ah, bueno. Se podría ir... Claro, se puede ir desde el otro lado. Aquí vamos a abrir esto. Estos bichos ya los conocéis de sobra. Que no te llego, cabrón. Ahí. Por aquí desbloqueamos otro atajo, que ya conocéis. Esta zona. Ya habíamos estado una vez. Anillo envuelto. Y por aquí accedemos a Red Hall of Cages, ¿vale? Aquí tenemos el ídolo marino. Por cierto, el anillo envuelto. Os lo voy a enseñar un momento. Estaba comprando que no había bichos. Anillo envuelto. Aumenta tu defensa contra daño sagrado, ¿vale? Ese os va a interesar. Os va a interesar en un futuro. A ver si no me mato. Vale, perfecto. Como veis, otra forma de acceder a... A un templo... A un santuario cercano. Si os veis con demasiada asal y queréis marchar... Tenéis forma. Pues a veces se mueren de un golpe y otras veces no. No sé qué criterio tienen estos amiguitos. Tres poemas de soldado. Esa zona ya lo abriréis más adelante. Son muy pesados. Los odio estos bichos, ¿eh? Os lo juro. Antes de meternos ahí, vamos a venir por aquí. A coger el anillo de flor de sangre. Aumenta el poder de ataque. Bueno, estos bichos ya los conocéis. El licario congelado. Vale, no se genera nada. Vale, aquí os vais dejando caer poco a poco. Eh, curadme. Uf. A ver, si os coge... Es como una presa normal, ¿eh? Y os aterriza encima. Bueno, aquí cuidado porque quería subir por ahí. Pero me puso una plataforma de estas de... Bueno, que realmente podría intentar... Hacer esto. No hay necesidad de esas plataformas aquí. Bracimo de diamante. Cuidado por si se generan bichos. Es un clásico. Aquí abrís este atajo. Aquí tenéis la bajada. Y ya prácticamente estamos llegando al boss, ¿eh? Como veis es una zona también muy cortita. Aquí tenemos para poner nuestro santuario. Lo vamos a hacer inmediatamente. Voy a enseñar la salida de la derecha. La zona. Le avanzamos un poco por aquí. Ah, esta es la superior, ¿vale? Bosque de resina. Por ahora aquí no hay peligro. Bueno, cogemos el conjuro duendecillos. Aquí voy a sacar NPCs, me parece. Pero voy a sacar un guía. Esta zona me gusta tenerla siempre... Un alquimista, por ejemplo. Líder de piedra. Líder de piedra? No recuerdo si habíamos completado ya esto. En efecto, no lo habíamos completado. Y como veis tenemos dos recompensas para desbloquear. Voy a desbloquear la de rayo, que no la tengo aún. Voy a desbloquear el flasco rojizo para tener más salud. Y nos faltarían unas cenizas de calavera abrasiva, que son las calaveras que vuelan. Y una oreja de lepris, que son las momias del pantano infestado, ¿vale? Este señor, por ahora, no nos interesa hacer nada más por aquí. Así que por ahora no gastéis objetos en este señor. Y en principio nos quedamos así. Y nos vamos para el boss directamente, ¿vale? Tenemos 13.000 almas. Es bastante, ¿eh? O sea, nos puede meter un problema. Esperemos que no. Aquí, cuidado. Me parece raro que no se generen muñecas. Es que es muy habitual que se generen muñecas. Bueno, estamos ante el boss. Voy a encantarlo con esto de primeras. No estoy seguro si era la forma eficaz, porque es hierro, básicamente, lo que nos vamos a enfrentar. El boss es el hacha. Pero hay dos fantasmas que van a estar atacándote. El que mantenga el hacha, manténganos alejados de él mientras la tenga. Y el que no la tenga, bueno, como veis, el hecho de sacarla hace daño. Y tenéis que aprovechar para pegar cuando... ¡Ah, cabrón! ¡Uh! Me va a matar, ¿eh? ¡Eh! Mata. Bueno, puede pasar, ¿eh? Ya sabéis que estas cosas... Ah, lo que sí puedo hacer, ahora que lo pienso, es hacer ofrenda. Tengo cinco clérigos de piedras, que aparte es que no los he usado en toda la partida. Prácticamente. Y le podemos comprar esto que tanto nos gusta. Aparte es que tenemos dinero de sobra. ¡Hala! Ya está. Nos vamos. A ver si ahora sale mejor. Ya sabéis que si me tiro 900 tries, corto el vídeo. Y... Ah, esto es una característica de este boss. Vale, las almas aquí no las vais a perder. Ya os lo digo, ¿eh? Cuidado que ya está disparando el otro, ¿eh? Póanic de est offense to más? T possé portáticos. ¡De acuerdo! ¡Heaşo! Tenta. Tenta. voy a curarme ya alejaros cuando va a sacar el hacha, acordaros van aquí, cuidado no esperaba bueno, prácticamente lo tenemos que conste que ocurre, que el hacha la tiraron fuera a ver si vuelve vamos a curarnos otro poco y ya estaría ahora sí, ¿eh? vale, y ahora vamos a continuar por aquí, os voy a enseñar una serie de cositas, ¿vale? salida que os recomiendo, primer punto cuando salgáis de esta zona lo que tenéis que tener en cuenta es, bueno, coger el incendiario sumergido, muy bien es aquí te vais a tener una salida tenéis esta bajada y aquí estamos, ¿vale? tenéis una salida para la izquierda y una para la derecha, ¿vale? entonces, vamos por la izquierda ¿por qué? ahora os voy a enseñar qué es lo que ocurre a la derecha, ¿vale? aquí tenemos este NPC acordaros, siempre, ¿verdad? con todos los NPCs y aquí quiero recordar si mal no recuerdo hay un santuario voy a poner un guía de piedra, por cierto y vamos a aprovechar para subir nivel aquí lo tenéis cuatro perlas negras ya cogemos espadachín clase 4 vale, aquí por la derecha voy a recordar un poco qué es lo que había para enseñaros porque quería enseñaros luego la salida de arriba, ¿vale? vale, esta puerta no la podemos abrir por ahora aquí tenemos un atajo importante porque este atajo nos va a conectar con otra zona que veremos más adelante esto lo podemos hacer si queremos así vale, y otra cosa que os quiero enseñar sí, luego voy a utilizar un cuerno de regreso voy a hacerlo ahora nos tiramos aquí y aquí esto es importante, ¿vale? fijaros por dónde cae el agua donde cae el agua es donde hay una plataforma tenéis que ir dejándoos caer como veis os va quitando vida podéis utilizar este tipo de frascos si queréis pero como veis un cuerno de regreso da lo mismo aseguraos de antes de venir aquí venir con un cuerno de regreso os dejáis caer aquí vamos siguiendo el agua acordaros, ¿eh? nos curamos de nuevo seguimos siguiendo el agua seguimos vamos a curarnos de nuevo otra bajadita más y aquí reacciona rápido, ¿vale? guardapelo hundido aquí veis una zona que no podemos entrar ya veréis está cerrada y es TNPC nos pregunta si tenemos si tenemos un mandato sangriento ¿vale? nosotros no podemos decirle dice vaya que pena ahora ya tendría que volverme ¿qué es esto? y os lo quiero explicar ahora mismo esto básicamente es para acceder a un culto especial este culto es la orden del traidor ¿y cómo se accede a este culto? ¿y cómo se consigue ese objeto? vale, la página manchada la que he utilizado antes para bufar el arma de oscuridad esa página si la utilizáis dentro de un santuario que no es de vuestro credo en lugar de aplicar el bufo al arma lo que vais a hacer es profanar el santuario ¿qué va a ocurrir en ese momento? los NPCs que tengáis en ese santuario os van a atacar ¿vale? si los derrotáis a todos entonces empezarán a aparecer unos bichos especiales esos bichos ¿en qué consiste? bueno si los conseguís matar os van a dar un corazón sangriento creo que era o en caso de que os maten os dan el objeto que indica aquí el mandato sangriento ya como sea con cualquiera de los dos objetos si hacéis lo de profanar un santuario habéis matado los NPCs luego cuando volváis al santuario ya no están los enemigos creo recordar podéis acceder a este culto este culto es muy interesante para aquellos que vayáis con una build de mago ya que tenéis acceso a magia oscura que no la tiene el resto de credos ¿vale? es importante que lo tengáis en cuenta vale dicho esto nos vamos a utilizar el cuerno de regreso porque no hay otra forma de volver de aquí y nos volvemos al lago de Siam y os voy a enseñar el siguiente lugar que os quería mostrar y venimos por aquí y aparte os voy a enseñar el resultado si tengo 7000 almas pero me da igual aquí tenéis una salida ¿vale? aquí veis que hay unas plataformas por arriba y aquí vais a ver a la derecha que están estos bichos ¿cuánta vida tenemos? 215 no tiene por qué matarme de un golpe pero este bicho hace 195 de daño si os alcanza os puede matar de un golpe aquí hay 3 juntos ¿vale? ¿cómo lo podéis plantear esto? mira yo lo voy a plantear a lo loco ¿vale? así matadlo antes de que os dé y listo y ya estaría y como me interesa ahora mismo que estemos en esta zona lo dejamos ya aquí hasta el siguiente capítulo espero que os haya gustado el vídeo la guía de del templo en ruinas y el siguiente paso es el bosque de resina espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado acordaros de darle al like y un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós adiós adiós